Enamorado Enamorado Mil veces la abrace las besos le robe Pero en el sueño Pues ya no puedo hallar la forma de llegar a ser su dueño Ojos grandes, la nariz respingadita Una boca chiquitita tiene la que estoy amando No lo sabe Que de amor me tiene loco Y diré quién es tan poco, pero ahí la estoy mirando Y hasta en sueños me traes loco chiquitita Enamorado estoy, pero muy tonto soy, pues me da pena Decirle que mi amor todito se lo doy a mi morena Mil veces la abracé, sus besos le robé, pero en el sueño Pues ya no puedo hallar la forma de llegar a ser su dueño Otros grandes, la nariz respingadita, una boca chiquitita Tiene la que estoy amando, no lo sabes Que de amor me tiene loco, ni diré quién es tan poco Pero ahí la estoy mirando Otros grandes, la nariz respingadita, una boca chiquitita Tiene la que estoy amando, no lo sabes Que de amor me tiene loco, ni diré quién es tan poco Pero ahí la estoy mirando